Haribol, Haribol. Hoy vamos a leer el libro La Alquimia del Amor de Bhaktivedanta Narayamaharas. Dice en el capítulo 2, los pavos reales danzan con la melodía de la flauta de Krishna. Una vez que Yasoda les ha preparado el almuerzo y Krishna y Valarán se dirigen al bosque para apacentar las vacas, ella y Nandamaharas les siguen un buen rato hasta que finalmente se despiden y regresan a casa. Sima Tiradharani y sus amigas vuelven a Yavata después de cocinar para Krishna y allí se ponen a meditar en él. Y cuando están profundamente inmersos en su meditación, a veces Krishna aparece en su visión interna y en esos momentos quedan totalmente exhortas en el sentimiento de separación vipralamba de Krishna. Viendo que Raja se encuentra especialmente inmersa en sentimiento y ajena a todo lo que le rodea, sus amigas le proporcionan aún más recuerdos de los pasatiempos de Krishna recitándole el siguiente verso. Viendo que Raja se encuentra en su visión interna Namastasatvam Shema Bhagavatam 10, 21, 10 Brihad Bhagavatam 20, 7, 108 Oh amiga Radha Vrindavan es más gloriosa que el cielo que Vaikuta e incluso que Ayodhya o Dwarka Puri porque ha sido bendecida con las huellas de Vaikuta. Solo aquí en Brindavan los pavos reales danza al ritmo de las melodías de la flauta de Gofinda. Y al oír el sonido de la flauta y ver a los pavos reales danzar el resto de los animales y las demás entidades vivientes quedan paralizadas. En este verso de Vaikuta es otro de los nombres de Madre Yasoda la madre de Krishna y por lo tanto aquí de Vaikuta se refiere a Madre Yasoda Krishna. Yashoda Ananda Krishna, perdón, cuyas huellas embellecen brindaban. Cuando Acrura y más adelante Udava fueron a Ananda Gram, advirtieron que estas huellas estaban por todas partes. Al verlas Acruda se tiró al suelo para ofrecer reverencia y rodó por la tierra diciendo Hoy me siento inmensamente afortunado de poder contemplar los pies de lotos de Krishna. Govinda entra en el bosque cercano a Goverdad haciendo sonar unas notas graves con su flauta. Los pavos reales que le ven como una oscura nube lluviosa corren junto a él e imitando sus sonidos que caa, que caa, que caa, que caa, Krishna utiliza los orificios situados en el extremo de la flauta para producir esos graves sonidos. Que caa, que caa, que caa, que caa, que caa, el sonido como de tomar tormenta y los ropas amarillas de Krishna se vejan a rayos. Hacen que los pavos enloquezcan y formando un círculo a su alrededor se ponen a danzar al compás de la melodía llenos de emociones trascendentales. Al escuchar el sonido de la flauta, todas las entidades vivientes, Satwa, quedan extasiadas y detienen sus actividades. Incluso animales como los tigres y los osos llegan a abandonar su naturaleza violenta. Satwa también quiere decir que en el mundo espiritual todo es visus ha-satwa, es decir, está hecha de energía espiritual pura. En ese reino no hay ninguna partícula de cualidades mundanas de la bondad material, es bondad totalmente pura y trascendental. No hay pasión, no hay ignorancia. En Vaikulta hay innumerables objetos y todos ellos son visus ha-satwa, es decir, están compuestos de las esencias de la potencia ladini, dicha trascendental. Y Zambini, existencia, ladini y Zambini, que se encuentran en el corazón de los devotos que allí residen. Si un alma desarrolla anhelo por tener los sentimientos de esos devotos raga-mika y realizan sus prácticas espirituales bajo su guía cuando una sola partícula de la devoción que ellos tienen se refleja en su corazón, se puede decir que hay satwa. Hay tres clases de satwa, visus ha-satwa puro, suat-satwa y misva-satwa mezclados. El misva-satwa existe dentro del alma acondicionada, el satwa dentro del alma liberada que no han desarrollado un bhakti, y el visus ha-satwa en la morada eterna y trascendental del señor Edam, y en los asociados eternos del Bhagavan. Entonces, aquí hay bondad del mundo material, bondad mezclada del mundo material y del mundo espiritual, y bondad espiritual. Aquí las gopis revelan los sentimientos de sus corazones con algo de ira y celo. Los animales y todo cuanto existe en Brindavan se han vuelto gloriosos danzando y cantando las glorias de Krishna. Allí Krishna se relaciona independientemente con todos y cada uno de ellos. Cuando sube la colina de Gorna, deja sus huellas por todas partes, y hasta los árboles y las flores reciben la caricia de su mano. Solo nosotras no podemos tener esa bendición, dicen las gopis. Por eso somos las personas menos afortunadas de Brindavan. Como ya dijimos, también aquí hay espinas. Pero antes de que Krishna coloque sus pies sobre ellas, se vuelven más blandas que la mantequilla. Y cuando experimentan el roce de sus pies, se derrite de felicidad divina. Hasta ahora, nuestros corazones no se han derretido de amor por Krishna. Krishna, como esas espinas, siguen diciendo las gopis. Si pudiéramos ser espinas o Vrishnas de hierba en Brindavan, nuestra vida se llenaría de sentido. Para nosotras hay demasiados obstáculos. No podemos estar en presencia de Krishna, tocar sus pies del otro y hablarle. No tenemos la posibilidad de abarnicarle o servirle de ninguna otra forma durante el día. Mientras que las demás entidades vivientes de Brindavan no tienen impedimento alguno. Si al menos fuéramos Krishna de hierba, espinas enredaderas, lagos o polvo de Brindavan, podríamos tener su contacto. Pero en esta forma es imposible. Aquí, las pastorcitas de vacas describen las glorias de Brindavan al tiempo que exteriorizan su ira celosa. Luego dicen que Brindavan está presente tanto en el cielo, en la forma de Vamana, una forma con miles de cabezas, como es otras manifestaciones, pero todas ellas son parciales. De manera que no todas las encarnaciones son iguales, las que tienen un mayor grado de cualidades, la potencia y las razas del Bhagavan son superiores. Así, Krishna, Rama y Nishinja poseen esas características en un nivel mayor que otras encarnaciones, pero de las tres Krishna es avatari, la origen de todos los avatares y la personificación de todas las razas. Puesto que juegas en Brindavan, esa es la tierra más gloriosa. En su comentario sobre este verso, Sanatangoswami dice que Krishna tocó el Vrindu mandra con la flauta, que es el Vrindu mandra. Ahora, cuando las nubes se agrupan en el cielo y este se oscurece, aparece lenta y gradualmente la tormenta, con el violento choque de las nubes entre sí, se originan multitud de rayos y truenos, pero al principio esos truenos son suaves y profundos. A eso se le conoce como mandra. Krishna produce un sonido similar con la flauta, pero con midu, dulzura. Por naturaleza, el pavo real danza como un loco en cuanto ve que el cielo se oscurece y escucha la tormenta. ¿Y qué fue lo que encontró Krishna al entrar en el bosque? La resplandeciente montaña Girirash Goverdam, con sus enredaderas, sus capullos en flor, sus frutas maduras y una brisna que corría muy suavemente como si fuera incapaz de transportar todo el peso del aroma de las flores. Cuando contempló aquel esplendor natural, surgió en Krishna el deseo de disfrutar y entonces hizo sonar su flauta de forma muy suave. Al oír aquella profunda vibración, los pavos reales se purificaron al danzar enloquecidos con sus colas totalmente abiertas y los demás animales se brindaban. Se congregaron en la pradera del Goverdam para presenciar el espectáculo. Los pavos reales pensaron, nosotros experimentamos una gran dicha bailando al son de la bellísima melodía que él toca, pero no tenemos nada que ofrecerle a cambio. Cada vez que actores profesionales especifican los pasatiempos del Bhagavan, al finalizar colocan una deidad de Krishna o de Ramachandra sobre un plato y se acercan al público para pedir donativos. Al ver que otros depositan dinero en el plato, la gente se siente obligada a hacer lo mismo, pero si alguien desea dar algo porque ha disfrutado verdaderamente con la representación, se lleva la mano al bolsillo y entrega lo que encuentra en él sin pensarlo dos veces. Uno de esos pavos reales pensó, no tengo nada valioso que ofrecerle, no soy más que un animal y no llevo un collar de oro alrededor de mi cuello ni ningún otro ornamento. Sin embargo, las plumas de mi cola son atractivas con sus siete colores, así que son valiosas. ¿Por qué no le ofrezco una? Y así dejó caer tras él una de sus plumas. Siete colores. Al verla Krishna pensó que pavo real tan cariñoso. Se ve que le ha gustado mucho mi interpretación y por eso me ha dado una de sus plumas. Esta es, en verdad, una ofrenda de corazón. Y recogiendo la pluma, se la colocó en la cabeza. Siento por esta pluma el mismo aprecio que por mi flauta, se dijo. Y haga lo que haga, ya sea que esté caminando, durmiendo, sentado o de pie, la llevaré conmigo. Donde quiera que me encuentre dentro del braz estará siempre conmigo la flauta y esta pluma de pavo real. Así fue como la pluma de pavo real se convirtió en uno de los ornamentos más famosos de Krishna. Krishna en Brindavan tiene dos ornamentos que lo caracterizan. Su pluma de pavo real y su flauta. No se limitó a guardar mi pluma en el bolsillo, pensó el pavo real. Sino que se la colocó en la cabeza, la parte más valiosa de su cuerpo. Hoy mi vida ha sido un completo éxito. Pero si hiciéramos un regalo a nuestro preceptor espiritual, a un devoto o a Bhagavan y a recibirlo, ellos dirían, ¿para qué quiero yo esto? Tengo millones de esas cosas y mejores. Nos dolería, pero si dijéran, qué hermoso es lo que me has traído. Nos podríamos, nos podríamos, nos pondríamos muy contentos. Su dama Vipra llevó a Krishna unos granos de arroz sin cocinar y de bajo calidad, un arroz de baja calidad, y Krishna se los arrebató y se los comió. ¿Qué manjar tan exquisito me has traído? Dijo. Y Rumini replicó, y Satyabama nunca me ofrecieron, ah, perdón, Krishna dijo, Rumini ni Satyabama nunca me ofrecieron nada tan bueno. Como debió sentirse su dama Vipra al oír aquello, completamente satisfecho. El pavo real comprendía que en realidad había hecho un regalo insignificante a Krishna, pero él lo había aceptado y se lo había colocado en la cabeza. Más tarde Krishna tocó la flauta con tanto amor que él mismo enloqueció junto con los pavos reales. En este verso, Anumata significa que los pavos reales estaban embriagados, pero también puede referirse a Krishna. Cuando tocó la flauta con más amor, aún los pavos reales se sintieron más transportados y Krishna enloqueció todavía más. Así se estableció una especie de competencia entre ellos de puro amor. Si alguien ofrece algo con amor y esa ofrenda es también aceptada con amor, y por ambas partes saborean ese amor. Y eso es precisamente lo que ocurrió aquí. Los demás animales escuchaban las melodías de Krishna y observaban la danza maravillosa de Krishna y los pavos. Esos animales no son cómodos de este mundo material, sino que son Visuddha Satwa también. Es decir, no tienen el más mínimo rasgo de ignorancia, de Tama, de pasión, Raya o de bondad material Satwa. Incluso cuando un alma es muy elevada, tal vez a punto de liberarse sigue habiendo en ella un rasgo de bondad material. En este mundo, la mayoría de las personas se encuentran influenciadas por las cualidades de la ignorancia, es decir, están afectadas por atributos inferiores como el odio, la envidia, la ira y la tendencia a engañar. La cualidad de la pasión se caracteriza por el intenso deseo de disfrutar. La cualidad de la bondad, por último, está mezclada con ignorancia y pasión. Hari Chandra Maharaj, por ejemplo, donó una gran cantidad de dinero, lo cual es propio de la condición de la bondad, pero en su acto hubo algo de pasión. Karna era muy caritativo, decía siempre la verdad, y hacía lo bueno y el bien a los demás, que son características de la bondad, pero también se veía afectado por la ira, la envidia y la tendencia a la violencia, de modo que había en él algo de ignorancia. Bharata Maharaj mostró afecto hacia un animal, y ese es propio de la bondad, más no la bondad pura, solo se puede decir que un alma está situada en la plataforma de la bondad pura cuando obtiene su forma original constitucional, el Svarupa Sirhi. Y son inminentes su liberación de la materia y el abandono del cuerpo material para adoptar su identidad espiritual pura, Visurja Sirhi. Bhagavan y sus devotos le brindaban los pavos reales, los monos y demás entidades vivientes, están situados en Visurja Sattva. Muchos pájaros se agruparon en la rama de los árboles de Goverdán para contemplar a Krishna tocando la flauta y a los pavos reales danzar. Los siervos del bosque también miraban, pero con los ojos cerrados, como si estuvieran meditando. ¿Cómo podían ver con los ojos cerrados? A través de un Sanchari Vava, es decir, que en sus corazones saboreaban el sentimiento permanente estilla vava en el que estaban situados. Había muchos animales diferentes observando en las praderas de Goverdán y todos ellos exhibieron la naturaleza de los sabios. Govinda Ben Anu Matu Mayura Gritam El nombre Govinda procede de la palabra Go. Indante Go se refiere a los pastorcillos, las pastorcillas, las vacas y los terneros, pero también puede querer decir también Veda, la palabra Go. Brahmana, conocimientos, sentidos y muchas otras cosas. Indante quiere decir Indra Dueño o maestro, así Govinda es aquel que incrementa la vicia trascendental de cada uno de los seres de Brass mediante el sonido de su flauta. Entonces ahora nos quedamos aquí. Hareной Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, 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 Hare Hare, Hare Hare, Rama, 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 Rama. Gracias.